Para colorear esta imagen lo más parecido a la que tenemos aquí a la derecha como solución. Casi todas las zonas las podremos ir seleccionando con la selección difusa y ya está, eligiendo el color de relleno que deseamos y listo. Si yo por ejemplo ahora selecciono el pelo y lo quiero todo amarillo pues para coger el mismo amarillo tenemos la opción del cuenta gotas aquí dentro de las herramientas y yo selecciono el amarillo que hay aquí y ya lo tengo aquí como color del frente, por ejemplo. Y cojo el relleno y digo color de relleno con color de frente y le doy y vaya, se me coloca en gris. ¿Por qué? Esto normalmente si te pasa es porque el tipo de imagen que tenemos el modo de color no es el RGB, no es de color. Con lo cual, primero deshago esto y me voy a la imagen y en modo efectivamente veo que el modo no está en RGB que es en color sino que el modo de esta imagen pone indexado. Entonces si yo quiero que admita todos los colores lo primero que tendré que hacer si me sale ese error es cambiar el modo de la imagen a RGB. Y ahora sí que si yo selecciono toda esta parte que es amarillo y selecciono el relleno con la opción de relleno con color de frente y ya he capturado con el cuenta gotas ese amarillo ahora sí me pintará con ese amarillo. De la misma manera podemos ir cogiendo los colores para hacerlos degradados y luego alguna sombra o lo que queramos ya con el pincel o con el aerógrafo. Ahora bien, ¿cómo hacemos lo del patrón? Porque por ejemplo la pared sí que tendríamos que hacerlo con el patrón. El patrón, ¿cómo funciona? Primero vamos a seleccionar la parte de pared. Le damos a la selección difusa en lo que es la zona de pared. Y vamos a decirle para el relleno que en vez de relleno con color de frente relleno con patrón. ¿Vale? Como veis aquí, relleno con patrón. Y dentro del relleno con patrón hay varias opciones. Cuando yo le doy aquí al patrón me vienen ya algunos predefinidos, pero si yo quiero el mismo hay una opción que es imagen del portapapeles. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo seleccionar un trozo de imagen que sea copiada en el portapapeles y ya me aparecerá aquí como patrón. Entonces, primera parte. Ya he seleccionado lo que quiero rellenar con patrón. Me falta coger el patrón. Pues para coger el patrón me voy a la imagen donde está el patrón. Selecciono un trozo de pared. Pues me vengo aquí y digo, mira, de patrón voy a coger este trozo. Le doy a seleccionar. Esto, para que quede en el portapapeles, ¿qué hay que hacer? Pues copiarlo o cortarlo. ¿Vale? Lo copio. Le doy a editar. Copiar. Y ya estará en el portapapeles. Entonces, ahora, cuando me voy a la imagen que tengo que colorear, que ya he seleccionado el fondo, con la herramienta de relleno, me va a aparecer ese patrón aquí. Solamente tengo que darle aquí dentro y me lo rellena. Con una de las demás. Vamos a dejar otra, Mamá. Gracias.